Estas son las noticias con Punto y Coma. El presidente Danilo Medina se solidarizó con el gobierno y el pueblo de Corea del Sur por la tragedia del naufragio del ferry que provocó numerosas víctimas mortales y afectó a centenares de personas. La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo informó que debido a una avería en una tubería de 30 pulgadas provocada por los equipos que trabajan en la segunda línea del metro, más de una decena de sectores de la zona oriental quedarán sin servicio de agua potable por las próximas 48 horas. En relación a los cargos por pederastia que pesan sobre el ex representante del Papa Francisco en el país, Josef Wenzolowski, las autoridades polacas solicitan más información. Este miércoles a las 9 de la mañana la Federación Dominicana de Comerciantes marchará hacia el Palacio Nacional para reclamar a Danilo Medina que se pronuncie sobre la instalación de las impresoras fiscales. En Nueva York, la oficina local de la Junta Central Electoral comenzará a entregar la nueva cédula a los dominicanos residentes en el Estado a partir de junio, confirmó el director de la Oficina de Registro para Electores en el Exterior. En la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha enviado 67 auditorías a la Procuraduría General de la República a través de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa. El jardinero de las Estrellas Orientales, Gabriel Guerrero, está en un excelente inicio de temporada en clase avanzada Liga de California con el equipo sucursal de los marineros de Seattle. Finalmente, el Círculo de Locutores Dominicanos celebra su semana aniversario con diferentes actividades en la que incluye ofrenda floral, misa, seminario y un pasaría para el disfrute de todos los locutores. Continúe con el Multirivo de la Televisión. Juan Cruz Trifolio, les informó Federico Núñez Mañán.